Así es, candidato, Magistra Rafael Vázquez, candidato por la región de Lima. Tenga usted muy buenas noches. Quisiéramos saber su propuesta, por favor, que nuestro público de Pymes Perú quiere escuchar, las propuestas que usted tiene. Voy de frente al tema. Yo, a raíz de mis salidas que hemos estado compartiendo siempre guardando los debidos protocolos sanitarios, nosotros vemos una realidad bastante difícil y dura en las calles, sobre todo en los mercados. Miren, es una reflexión solamente que lo vemos nosotros todos los días. Mercados que tienen un solo nivel, un solo piso, y alrededor de los mercados, cientos o decenas de comerciantes, dependiendo del distrito, en el suelo vendiendo sus productos. Y muchas veces maltratados por los municipios, o tratados incluso como delincuentes. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros investigamos mucho más del tema y decimos, bueno, hagamos algo como Estado para que tengamos, no un mercado de un solo piso, sino un mercado de cinco, siete o diez pisos, y ahí podamos albergar a todos los emprendedores, vendedores, comerciantes, que están en las calles y que quieren tener un puesto de trabajo? ¿Qué sucede? La primera traba de que el Estado no puede ingresar a generar o construir los mercados. ¿Por qué? Porque la primera traba es que la Constitución lo prohíbe. Prohíbe de que el Estado intervenga en el sector privado. Entonces, lo primero que nosotros queremos hacer, y es la primera propuesta, es, número uno, hacer un cambio en la Constitución para permitir de que el Estado pueda participar en algunos sectores estratégicos, y sobre todo que genere bienestar en el ciudadano de a pie. En este caso, hay cientos de emprendedores, vendedores, comerciantes, que están en la informalidad y que desean ingresar en la formalidad. Hoy día, por ejemplo, estuve en Caraballo, estaba con una señora que se llamaba Yanet, ella vende sandalias hace más de quince años en la calle. Y me decía, yo deseo ingresar a la formalidad, pero a mí, el municipio, no me da ninguna facilidad, me trata como delincuentes, yo deseo adquirir un puesto de trabajo, un puesto comercial, y no encuentro espacio. Y claro, no existen los espacios. Entonces, con un cambio de la Constitución y de las normas, nosotros podríamos permitir de que el Banco de la Nación pueda ingresar a dar préstamos a una mínima tasa de interés y quitar la dura realidad de los bancos privados, que prácticamente sangran a los comerciantes cuando quieren hacer un cambio en su puesto de trabajo, incluso, también nuestros hermanos taxistas, cuando quieren comprar un automóvil, se tienen que ir a una financiera que prácticamente les vende el auto al doble o al triple de lo que cuesta el automóvil. Entonces, regresando al tema del comerciante, creo que es momento que nosotros miremos al pequeño empresario, al microempresario, como una opción de desarrollo, y presentando realmente propuestas que puedan generar desarrollo, y no solamente como un discurso electoral, porque este debe ser un compromiso de Estado, y no podemos seguir permitiendo de que nosotros mantengamos un status quo, que nos digan, bueno, usted es congresista, pero te tienes que mantener en esta línea en la cual el Estado no puede invertir en los mercados, no puede apoyar al micro y pequeño empresario, y solamente la banca privada. Entonces, esa es la primera idea que yo quisiera desarrollar con ustedes, porque creo que es sumamente importante poner énfasis en ese punto. Sí, desde luego, es un tema muy amplio, muy importante, y creo que en el cual yo soy más, y si somos las Malvinas, hay 58 centros comerciales, pero alrededor de los entornos, obviamente, en estas circunstancias, está siendo tomado por quienes tienen que sobrevivir. Y necesitan llevar un pan a su casa. Hay una realidad. Hay una realidad, dos, que los municipios nunca establecieron una política para facilitar su formalización y su desarrollo, sino siempre fue persecución y sanción. Pero esto viene acompañado y hay un tercer componente para que nos los comentes. Además, tu experiencia en las TIC. ¿Cómo ayudamos frente a esta ola de la globalización donde, de alguna manera, el comercio electrónico está avanzando? O sea, ahí hay también un tema importante para desarrollar. ¿Cómo hacer la alfabetización digital? ¿Cómo lograr a este grueso de la población que pueda ser, digamos, que pueda facilitar? Rómulo, tú has tocado un tema sumamente importante que yo la resumiría en una sola palabra, la competitividad. ¿Cómo ayudamos a que el micro y pequeño empresario sea más competitivo? Y queda claro de que el emprendedor, el micro y pequeño empresario, tiene toda la voluntad, yo diría también la capacidad, pero muchas veces no tienen las herramientas. Y prácticamente el emprendedor en los últimos años ha sido prácticamente abandonado por el Estado. ¿Qué aspira un gobierno de Johnny Lescano y acá hablo ya en función a un gobierno de nuestro candidato presidencial Johnny Lescano? Nosotros aspiramos en principio a poner énfasis total a la capacitación del micro y pequeño empresario. Pero una capacitación complementada con maquinarias y tecnología que deberá ser acuerdos entre gobiernos. Porque nosotros necesitamos de que no abandonar al micro y pequeño empresario para que ellos mismos estén trayendo tecnología por propia iniciativa personal. necesitamos nosotros que sea una política de Estado el traer maquinarias y tecnología para que los micro y pequeños empresarios puedan ser debidamente capacitados e incluso ahí utilizar a los peruanos en el extranjero que ellos conocen muchísimo de estas tecnologías que ellos han sido capacitados por la propia experiencia laboral y que tranquilamente podían ser contratados para en un tiempo determinado capacitar a nuestros micro y pequeños empresarios y puede cuando hay voluntad política se puede realizar muchísimas cosas porque ojo el Perú tiene recursos tenemos el principal capital y más valioso en nuestro país que es el capital humano tenemos también infraestructura que nosotros podemos usarla incluso nosotros podemos utilizar centros de desarrollo tecnológico que ya se encuentran algunos construidos como los CETPRO y si no poder construir muchos más entonces Rómulo yo creo que con voluntad política se puede generar y dar estas herramientas tecnológicas para que nuestros micro y pequeños empresarios puedan tener el desarrollo adecuado para poder esta vez sí tener la formalidad necesaria y acá complemento con una propuesta más Rómulo si me permite el tiempo y voy a tratar de resumirlo en un minuto yo deseo poner un proyecto de ley tal como se está dando a raíz de la pandemia en el gobierno de Paraguay una ley para que el micro y pequeño empresario o cualquier ciudadano pueda constituir una empresa de manera virtual y de forma gratuita en tres días ¿por qué necesitamos darle tanta burocracia y tantos costos cuando un emprendedor todavía no generó ni un sol para poder emprender un negocio en el gobierno de Paraguay han instaurado esto y yo deseo traer esta propuesta para que lo podamos hacer en el Perú y trasladar todos los costos cuando la micro y pequeña empresa pase a ser mediana empresa cuando ya ha generado recursos pero no podemos seguir sangrando el emprendedor sobre todo cuando tiene ganas de generar desarrollo para el país y también para su familia bien hemos escuchado al margista Rafael Vázquez candidato por la región de Lima en la lista de partidos de acción popular con el número quince está usted con el número quince por favor ya para cerrar qué le dice a nuestra población que le esté escuchando a este joven a las mujeres a toda nuestra población qué le dice usted por qué votar por usted porque en principio yo no soy un novato en la política yo tengo más de quince años en la política pero sin embargo yo no ingresé a la política para trabajar en el estado ni hacer negocios en el estado porque mi interés por la política siempre fue de vocación mi interés siempre por el tema de la micro y pequeña empresa ha sido más por formación e iniciativa social y yo espero y ansío poder servir a nuestro país y yo les pido la oportunidad para poder compartir mi experiencia conocimiento sobre todo esta vocación social que la tengo desde niño y eso sí entendiendo de que uno no puede gobernar como una isla yo aspiro a tener el apoyo y respaldo de todos en especial de los micro y pequeños empresarios que son la fuerza en el país que hasta el momento yo siento de que no han tenido una voz adecuada yo espero ser la voz del micro y pequeño empresario y estoy seguro que con el respaldo de ustedes podremos lograr todos los cambios que hemos mencionado pero sobre todo también generar desarrollo y competitividad en nuestro país muchas gracias